Música Coprodón Internacional, Cooperativa Internacional de Productos de Dominicano Proyecto Cooperativo de Trabajo y Consumo de República Dominicana, Cataluña, España empleo para dominicanos en el exterior, importación de productos dominicanos exportación de productos catalanes y españoles, expansión de tiendas, alimentos, franquicias internacionales Estuvimos con su directora Cecilia Aliño quien nos explicó de donde nace Coprodón Estamos con Cecilia Aliño que es la directora de Coprodón Bienvenida al programa y queremos saber de donde nace Coprodón Gracias Manny El Coprodón es la primera cooperativa de dominicanos en Europa Es el gran proyecto de los dominicanos y de los amigos de la República Dominicana en Europa Entonces surge de un grupo de dominicanos que han querido hacer algo por la comunidad En una España que está en crisis y que la mayor parte de los dominicanos y de otras nacionalidades en el paro Pues creamos un proyecto donde vemos también el factor de que las importaciones desde República Dominicana Están aumentando en el pasado 2016, aumentado un 6% con relación al año anterior Entonces, ¿qué queremos? Importar productos ¿Dónde los vamos a colocar? En Europa Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Vamos también a crear minimarket, aperturar minimarket, hacer concesiones de franquicias Entonces, eso cumple un poco con la responsabilidad social de la cooperativa En el sentido de que va a dar empleo, porque es una cooperativa, como lo has escuchado, de trabajo y de consumo Entonces, va a ofrecer, va a crear puestos de trabajo Y también autoempleo, porque con las franquicias promovemos y estimulamos a los emprendedores ¿Y cuáles son los países que estarán asociados a Coprodon? Todos 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 Donde quiera que tenemos representación dominicana, ya lo viste Tenemos del total de socios de Coprodon, el 20% está en Italia Pero no en Italia, en un pueblo, estamos dispersos por toda Italia Ya tenemos clientes y posibles contactos, compradores de productos dominicanos Y ahora estamos en las negociaciones para realizar ya las primeras importaciones ¿Cómo los dominicanos y los no dominicanos pueden ser socios de Coprodon? Bueno, fácil ¿Fácil? No, fácil Pueden escribirnos a infocoprodon.com O en las redes sociales tenemos la página de coprodon.com Sí En Facebook Yo soy Cecilia Liño, también me pueden acceder a mis redes Y el infocoprodon.com Info arroba coprodon.com Bueno, pues ya lo saben toda la gente que está en Europa Y lo que también lo están viendo en República Dominicana Porque todo lo verán por todas partes del mundo En República Dominicana tenemos la contrapartida Que es donde están todos los productores y empresarios Y que próximamente ustedes estarán allí en esto Claro En Agroalimentaria 2017, del 17 al 20 Así que ya lo saben señores Coprodon, lo que quieran asociarse Ser parte de esta gran familia de dominicanos en el extranjero Con los productos dominicanos Estarán aquí con todos ustedes Y ya lo sabíamos Desde el siguiente